El deporte de la patineta, skateboard o skateboarding, viene obviamente del gabacho y es una influencia que nosotros traemos aquí en México porque se nos hace emocionante e interesante las maniobras que se realizan sobre estos artefactos que son las patinetas Bueno, la primera vez que yo me acerqué a conocer la patineta pues era prácticamente un niño de 12 a 13 años, más o menos y pues llegó por influencia de mis vecinos porque siempre nosotros nos dedicamos todos juntos a realizar las mismas actividades deportivas cuando estaban de moda, por ejemplo cuando era temporada de fútbol y estos mundiales jugábamos fútbol y un día llegaron con las patinetas y yo dije, bueno, pues yo también y ahí agarré yo la patineta desde que era un niño de 13 años, más o menos y pues ya tengo 39, ya toda mi vida haciendo skateboarding y a mí la patineta me gustó porque yo desde la primera vez que me subí en ella ya sentí que no me pude bajar, fue algo que a mí me llenó tanto en mi persona y me hace sentir realizado tanto que a pesar de los fuertes golpes y de lo que se batalla para comprar las cosas y todo eso pues yo encontré más que nada mi identidad y fue donde yo pues yo dije, de aquí soy y toda la gente que me rodea y la sociedad en general me conoce porque patino o sea, yo soy skate y así seré hasta la muerte o más allá Bueno, pues yo ya tengo practicando este deporte o calculo más o menos que sin interrumpir como unos 15 años pero yo no cuento los años en los que empecé porque sí batallé mucho y aparte no tenía las patinetas como ahorita ya las puedes conseguir en cualquier tienda y cosas así ahorita es lo que yo le digo a los chavos, valoren lo que tienen o sea, ya tienen los parques, ya tienen todo para que se puedan realizar como profesionales nada más aplíquense y no anden haciendo cosas negativas Yo me dedico a la patineta de manera profesional me encuentro patrocinado por la marca Antifashion de Guadalajara y estoy distribuyendo esta que se llama La California me refiero yo a profesional, a la persona que hace las cosas bien y a la primera en cualquier ámbito si tú haces bien tus cosas a la primera eres un profesional yo no veo el skate como una competencia yo lo veo como una convivencia la cual no se debe perder en los primeros concursos que estuvimos pues fueron ya en los años 90's por allá cuando yo empecé a patinar y los hacíamos aquí cerca, aquí por fundición esos fueron mis primeros concursos en los que yo participé a nivel local y ya pasar el tiempo y sin salirme aquí de la patineta pues yo empecé a viajar y a conocer más lugares patrocinado por marcas de tenis, de tablas también de esos tiempos que me apoyaban en los años 2000 y llegamos a ir a Oaxaca, hubo un internacional ahí en Oaxaca de skate con surf International Boards en el 2003, ese fue tal vez uno de los que marcó más mi trayectoria porque fue en la playa, ayudamos a hacer las rampas, fuimos jueces o sea, cuando estamos dentro de las competencias a todo le entramos siempre y cuando los que organizan y coordinan pues nos inviten con el gusto de hacerlo es bien sabido que el maestro aprende cuando enseña, verdad entonces mi inquietud y mi necesidad de dar clases de skate se basa en esa filosofía a mí me gusta convivir con los niños, con los jóvenes, con la gente de mi edad, los adultos también y enseñarles, porque cuando yo estoy enseñando también aprendo aprendemos los dos, el que les enseño y yo también porque estamos compartiendo ese conocimiento el skate puede ser peligroso solo si tú no tomas las debidas precauciones, verdad yo por ejemplo ya con la edad y todo esto pues procuro protegerme bastante ya mi cuerpo traigo mis rodilleras, mis coderas, mi casco, la máscara también me sirve para protegerme de algún golpe de frente es que yo le doy cuando están todos y si hay bicicletas o hay patinetas o hay patines podemos chocar y a veces nos pegamos así fuerte pero si traes tus protecciones pues puedes salir adelante pues sin duda alguna yo creo que la satisfacción más grande que yo siento por estar dentro del deporte de la patineta, el skate o el skateboarding es poderlo compartir con ustedes mis gallos porque ustedes son el futuro del skate y ustedes le dan vida a esto porque una patineta sola no hace nada, uno es el que le da vida al skate, uno con su energía con su buena vibra, su creatividad, para mí esa es la máxima satisfacción poderlo compartir que trascienda con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos eso es todo